Queridos amigos, hoy es una noche muy especial. Estamos en uno de los showcases más grandes de Las Vegas, Nevada. Esta noche tenemos aquí a dos grandes figuras de la música. Me refiero a mi amigo Juan José Rodríguez y a Gene Fairchild. Bienvenidos. Gracias. Gracias. Y hablando de música, tengo entendido, Juan José, que acabas de estar en uno de los programas más importantes de México, de la Ciudad de México, que es el programa hoy. ¿Nos puedes contar algo de eso? Sí, efectivamente. Grabé una producción con Los Panchos, que ya está en el mercado, está en todas las tiendas digitales. Y tuve la oportunidad de presentarme en el programa hoy, promover parte de este disco que ya se lanza en toda Latinoamérica y el mundo. Y, por supuesto, arrancando desde acá, desde Las Vegas, con una promoción espectacular. Y mira, y hablando de música, pues nada menos que Gene Fairchild, que vas casi en el mismo estilo de música hermosa, música romántica. ¿Nos puedes contar algo de su producción? Usted sabe que le encanta la música de Juan, es romántica, y que felicito mucho también. Yo tengo mi baby, que lo compuse hace dos años, un año más o menos, y se llama Enamórate de mí. Es una producción producida para Cima Records, de Juan José. ¿Nos podrías dar un poquito un adelanto, una armonía de la canción? Ok, esta es embalada, pero también la estamos sacando en bachata en unas dos semanas más. Tengo ganas de volver a enamorarme de ti, y que sientas este amor que está naciendo en mí. Tengo tantas ganas de ser amada por ti. ¡Bravo! ¡Qué hermoso, mira! ¡Bravo! ¡Qué hermoso! Es una canción que salga de mi corazón. Eso es lo que a mí me encanta. Me encanta que tienes soul, tienes armonía, tienes flow, eso es bonito. Y lo más importante, que estás cantando en español e inglés, que eso abarca todo el mercado, como lo sabes tú. Sí, seguro. ¿Cuáles son los planes que tienes ahora? Bueno, ahora hemos hecho una canción con Juan, mi querido amigo, a Dueto. Eso es Feed, First Child Feed, Juan José. Juan José, y es muy bonita, romántica, espectacular. Ya también está a la venta en la clima discográfica. Hicimos un videoclip maravilloso con caballos. Es regional mexicano y tiene un toque también de mariachi. Sí. Sí, y te quería preguntar algo. En esta canción, ¿cuáles fueron tus inspiraciones para hacer este tema? Bueno, esta canción fue porque deseaba enamorarme de nuevo. Todo el mundo, todas mujeres deseaban enamorarse de nuevo. Entonces, es algo tan bello y cuando lo logras, pues ahí está. Unas palabras vivísimas, puede ser usada para una boda. O sea, es algo que sale del corazón, de los sentimientos. ¿Tienes algún mensaje que quieras darle a tu público? Sí. Que todo lo que sientas, por favor, disfrútalo. Y si algo tienes que quieres escribir, escríbelo. Porque es bellísimo escribir y poner tus sentimientos en writing. Excelente. Mira, vamos a seguir tu carrera muy de cerca, pero ahora dinos el website o dónde o en qué parte pueden conseguir esta música. Sí, esta parte la pueden conseguir en todas las plataformas digitales. También está en YouTube. También está en Instagram. Pueden buscarme en Instagram, jeanfairchild101. También pueden buscarlo en todas las tiendas digitales. Ya está a la venta. Enamórate de mí. Y en YouTube el videoclip. En videoclip. Y también toda la música. También en este disco. Querido amigo. Querido amigo también. Está todo ya a la venta. Bueno, muchísimas gracias. Y gracias también a ti, Juan. Gracias a ti, Fran, por esta oportunidad. Y vamos a seguir a ello. Y desde acá de Las Vegas, siempre y cuando vengo, me recibo con mucho afecto, con mucho cariño. Y bueno, vamos para adelante con esta promoción y con esta producción. Claro que sí. Y a nivel mundial. Pues ya escucharon, amigos. Y nos vemos en la próxima.